Hola, hola. Hola, hola. Feliz yo, feliz tú, feliz hoy. Aquí estoy por segunda vez el día de hoy. ¿Quién anda por ahí? ¿Quién me anda buscando? ¿Quién no sabe qué me anda buscando y qué ya me encontró? Le voy a bajar tantito a la luz que está muy fuerte. Espérame. Mientras se conectan más. Ahí está. Muy mejor. Bueno, creo que con esta quedé muy oscura. Y todo es perfecto. ¿Cómo están? ¡Qué gusto! Feliz inicio de semana. Hola, Clarita, preciosa. Oigan, sí, igual como es en la tarde, a las 7 sentimos que es martes, pero no, es lunes. Y les comento que me siento muy seguido así. Recuerdo que te digo, ¡ay, feliz inicio de semana! Me hicieron los ojos y ¡feliz inicio de semana! Y así. Así las cosas, oigan. Y por eso me encantó el curso de si lo creo, lo creo. ¡Ay, gracias, hermosa! A mí me encantó compartirlo contigo. La neta sí es un taller bien bonito, bien inspirador, que ya ves que eso me encanta. En el momento que nosotros entendemos cómo va la mecánica, porque fíjate que lo hacíamos bien, pero mal. O sea, miren qué maravilla, cómo es este. Aquí no se corta. O sea, siempre he dicho, un poco burlándome, que si haciéndolo mal lo hemos hecho tan bien, seguramente cuando lo hagamos bien lo vamos a hacer mejor. Por favor, ¿qué quiero decir? Son nuestros pensamientos los que crean nuestras experiencias. Y entonces, haz de cuenta, ve nomás qué tontería. Nos dijeron, piensa en todo lo que no quieres para que no te pase. ¿Cómo? Es como llegar a un restaurante y pedir todo lo que no quiero. Pues, ¿para qué lo vas a pedir si no te lo vas a comer? Y si lo pido, pues me lo van a traer. Dice Brice, ya es un curso bien bonito. Lo disfruté mucho. Gracias, hermosa. Muchas gracias. Fíjate que sí, porque como te digo, o sea, no estábamos conscientes y la energía que manejábamos era el sufrimiento, el dolor, el miedo, el rencor, el resentimiento. Ya lo dije dos veces, ¿verdad? Todas esas emociones negativas. Y al fin y al cabo, la emoción es el motor. Entonces, se creaba. Y todo aquello que no queríamos que sucediera, sucedía. Entonces, se trata igual, nomás que al revés. Ahora, ponte atención en lo que sí quieres y clávate en lo que sí te gusta. Hola, Marta, qué gusto verte en vivo. Casi siempre lo veo en repetición, pero hoy me tocó en vivo. Sí, mi querida Tanita. Fíjate que yo creo que ya los vamos a hacer en este horario. Les comentaba yo que estoy como en la colita de con mi hijo, el más pequeño, de ir a la escuela por él y tal. Entonces, pues sí, la neta, está divertido. Siempre lo he gozado mucho. Estaba en otra escuela donde ya era como universidad. Entonces, no me pelaban. Y ahorita se fue a otra escuela normal. Normal me refiero como con la forma de hacer las cosas en la escuela, que aunque es prepa, pues sí, pero sigues dentro de. Y voy por él a las dos y media de la tarde que sale. Entonces, nuestros aperitivos de las dos de la tarde, pues ya no van a ser. Pero ya les había dicho, ¿se acuerdan? Y ya lo habíamos comentado. Estoy encantada con el curso. Hoy vi la primera clase. ¡Ay, qué buena onda, Macar! Fíjate que la neta sí es un cursazo. Siempre digo que es una joya. Logramos cambiar nuestra forma de pensar. Logramos cambiar lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque a lo mejor, como cualquier hábito, o sea, puedo ir a jugar tenis un día, pero no va a pasar nada. Puedo ir al gimnasio, puedo ir a nadar, puedo. Pero no va a pasar nada. Y a lo mejor me sienta yo bien torpe jugando tenis o nadando porque no sé nadar. Pero sabemos que la práctica hace al maestro. Entonces, pregunta de la sinusitis. Entonces, me refiero que en el momento que entendemos y decimos, ok, entonces, claro, el miedo, el enojo, la ira, la tristeza, el resentimiento, eran emociones que hacían que se manifestara, claro. Pero el amor, la ternura, la compasión, la paciencia, el agradecimiento, son emociones y energías mucho más elevadas. Y además van a manifestar lo que sí quiero. Entonces, ¿qué sucede? Que yo puedo decir, ah, no, yo solita, yo solita, yo solito con las pláticas que veo, con lo que hay en redes o lo que está en YouTube y tal. Está padrísimo ser autodidacta, pero en general es más fácil cuando somos en grupo. Velo aquí. Ve cómo te sientes parte de esta comunidad Mar de Luz, que eres parte de, lo hemos creado tú y yo. Y a mayor energía, pues mayor impacto, ¿no? Nos carga a todos, nos lleva a todos. Entonces, yo puedo yo solita leerme un libro, yo solita ver un documental, algo que hay en YouTube. Y digo, ay, sí, está padrísimo, me cae que sí, exacto, es lo que yo pienso, es lo que yo quiero. Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque no hay la práctica. Y entonces, el inscribirte en un curso en el cual va a haber un compromiso en relación a tiempo, a esfuerzo, a prácticas. Este está muy padre porque ya está grabado. O sea, no es de, ah, a las 7 de la noche y si no, ya te perdiste la clase. No, todos los lunes se abre una clase y se queda abierta toda la semana. Y al siguiente lunes se abre la segunda y al otro la tercera y así sucesivamente y son 12 semanas. Dicen que con 21 días de ininterrumpidos, de hacer lo mismo o dejar de hacer, creas un hábito o te deshaces de un hábito. Entonces, en tres meses, que son 90 días más o menos, créeme que nos da tiempo de realmente entender, de realmente hacer lo nuestro. Y justamente es a través de la práctica, a través de las tareas, a través de ese compromiso. Y también hay una inversión porque estoy recibiendo algo y estoy dando algo. Aquí nosotros nos conectamos diario y no damos nada a cambio. O sea, si me das tu cariño, me das tus preguntas, tus comentarios, tu atención, que te lo he dicho muchas veces, es lo más valioso. Y para mí es muy lindo tener esta oportunidad de hacer esto, ¿no? Porque quiero y que tú estés ahí porque quieres. Pero eso, no lo pude ver, lo veo después o no tal cual. Pero cuando hay una inversión de por medio y cuando ya hay un compromiso y dices mi curso y eso ya vi la primera clase y todos mis cursos, talleres, son prácticos. O sea, pueden ser teóricos, pero tienen esta parte práctica. Porque si no lo ponemos en la acción, si no lo hacemos dinámico, pues no pasa nada. Entonces, pues eso. Sí, hoy se abrió y puedes inscribirte. Feliz inicio de semana. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Ay, Marce Preciosa. Me encanta cuando me preguntan. Estuvo muy lindo. Les contaba por qué hice un live a las dos de la tarde, pero lo hice nada más por Instagram. Porque no llevaba el teléfono de la oficina. Siempre hago dos. O sea, a lo mejor pues una vez que veo para acá y que veo para allá. Porque tengo el Instagram y tengo el Facebook. Entonces, hoy a las dos que fui por mi hijo, me conecté y hice el live de ahí. El sábado me estuve el taller de Sí, lo creo, lo creo. Que es lo que están comentando, que estuvo bien, bien bonito. Sí, estuvo hermoso. Y para mí es un placer trabajar contigo a la distancia. Pero por supuesto que el día que nos vemos a los ojos y nos abrazamos y hubo gente que fue por su agenda, que fue a la tienda. Y podernos ver, pues es muy, muy emocionante. Es muy nutritivo, muy rico. Y les contaba también que, pues saben que tengo dos chamacos, bueno, chamacos, ¿no? Están chiquitos, pero ya están grandes. Que pues se van de fiesta, a la REU, a la tal. Y entonces me tocaron el fin de semana y tuve que jugar a la super mamá y a la instructora y a la todo. Me desvelaron el viernes y el sábado ya tenía curso. Pero, de verdad, la energía es algo bien, bien subjetivo. O sea, claro, es, pero a lo que voy es que nosotros creíamos, ay, no, nada más dormí tantas horas y estoy desgastado y no voy a poder y estoy hecho caca. Pero, ¿qué tal? Llega la persona que te gusta o algo y, wow, ¿no? Tomamos un segundo aire. Entonces, eso es lo que a mí me pasa. Que en el momento que llego al curso, aunque haya dormido cinco horas o lo que sea, wow, ¿no? Me gusta tanto, disfruto tanto lo que hago que me da cuerda. Sí, me da cuerda, me da energía tan guapa como siempre. Muchas gracias, Marca. Estoy leyendo sus preguntas. Besos y abrazos desde Cancún. Ay, qué rico, Blanquita. Marta, necesito en mi casa repitiéndome esto. Te necesito en mi casa repitiéndome esto todos los días. Carlita, aquí estoy, hermosa. Fíjense que esto también está padre porque hay un montón de material. Yo les había contado que en el 20, mis deseos, ¿no? Del 19 para el 20, mis deseos eran, pues, quería mis cursos en línea, quería más material, quería internacionalizarme. Y ya todos se hicieron. Gracias a Dios y a mí y a ti. Y justamente tengo un montón de material en mi canal de YouTube. Marta Sánchez Navarro. Búscalo y compárteme. Dale, inscríbete, dale a la campanita. Y compárteme con la gente que te gustaría que se metiera en este rollo. Marta, qué guapa, tanto gusto de verte. Ay, muchas gracias, Celia. Saludos, gracias, gracias igualmente, Comunidad Mar de Luz. Esa experiencia de mamá y todos tenemos esa oportunidad. Hay que disfrutarle. Eres muy afortunada. Fíjate que sí, fíjate que sí, porque les voy a contar. De repente hay gente que me escribe, ¿no? Oye, Marta, es que mi mamá da una lata horrible. Y no, con la edad se ha vuelto peor y entonces, bueno, nos peleamos todo el día. Y yo digo eso, justamente lo que estás diciendo, Blanquita. O sea, qué afortunada eres de tener a tu mamá o a tu papá. Yo quisiera tener a mis papás conmigo. Y ese tiempo que puede ser la vejez, ¿no? Cuando ya están ancianos, que es una palabra así que digo yo. Ay, no manchen, qué feo suena. El poder regresarles algo. Porque, mira, no nos acordamos nosotros, bueno, pues eso, ¿no? El que nos tuvieran que alimentar, cambiar el pañal. Estarnos enseñando a caminar, o sea, que no nos cayéramos. ¿A qué significa esto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y la necedad. Y de verdad, o sea, quien sea mamá sabe que, pues, una de las habilidades que necesitamos es la paciencia. Entonces, yo creo, como bien dices, Blanquita, que qué rico, porque estoy consciente que no falta tanto para que mis hijos vuelen. Entonces, como dije, estoy en la colita ya en el final, pues, claro que lo voy a disfrutar. Entonces, más a mi favor, cuando tú tienes la oportunidad. Esto, pero no importa, ahorita lo resolvemos. Cuando tú tienes la posibilidad de estar con tus papás, es un enorme regalo. Entonces, ¿qué tomaría que en lugar, en lugar de sufrirlo, hacerlo en conciencia y retribuir? Bueno, ahí está. ¿Qué tal? Que nunca se nos atora el niño. Es que es el teléfono de la tienda y de conciencia de salud. Y el día de hoy, pues, ha estado muy, pero muy, muy ocupado. Y me lo dieron con muy poquita pila, pero ya lo pusimos. Y yo traigo mucha. Así es que, ¿qué más? ¡Qué felicidad en vivo contigo! Miren, eso va a estar padre porque, obviamente, ¡ay, qué calor! Obviamente, como siempre, va a haber gente que el cambiar el horario le venga súper bien. Y otro que diga, ¡ay, no, yo quería comer contigo! Bueno, ya lo hemos hecho durante mucho tiempo. Dice, se disfrutan mucho los hijos, pero más estando bien. ¿Estando bien quién, mi amor? Nosotros, las mamás o los niños. Es que yo creo, felicidad en vivo. Yo creo que no es que las cosas estén bien. Yo creo que yo soy la que hago que las cosas estén bien o mal. No en su defecto. Déjenme irme un poquito para atrás. Hola, hermosa. Ya estoy en el curso. ¡Yupi! Dice la Cristina Arriola. ¡Qué buena onda! Miren, la primera clase es... Yo les recomiendo que vean la primera clase y la próxima semana la segunda. Y luego vuelvas a ver la primera. Y luego a la otra semana la tercera. Y vuelvas a ver la primera. En la primera hay un montón. Saludos desde Mexicali. Un abrazo. Hay un montón de información. Yo pongo tus audios de Spotify para dormir. Me relaja tu voz. ¡Ay, América, qué linda! Fíjate que es bien chistoso porque vean como para gustos colores. El otro día, bueno, no, hasta sí me reí porque entro y el comentario era, ¡ay, qué voz más fea! Y yo dije dentro de mí, ¡qué chistoso, ¿no? O sea, pararte, escribir y poner. Porque si yo paso por algo, un escaparate y hay unos zapatos, un pantalón, un vestido, que no me gusta, pues no me paro. No voy a decir, ¡ay, qué feo está! Me paro el día, ¡ay, guau! Está bien bonito. Entonces, también ha habido gente así de, ¡tienes voz de hombre! ¡Hombre, gracias! Mira, ¡chum! Soy mujer. Y por el otro lado, ha habido un montón de gente de América que me dice, ¡me encanta tu voz, ronquita! A mí me gusta mucho mi voz, ¿qué te voy a decir? Y además, hoy roncas, si tú oyes a mi mamá, a mi papá, eran ronquitos. Y yo era ronquita desde chiquita. O sea, tenía cinco años y yo era así como, ¡ay, se comió un señor esta niña! También me ha pasado que estoy tomando un curso, me ha pasado dos veces, y la voz del instructor, la maestra es como, ¡ay, cabrón! Creo que tiene mucho que ver. Y leía el otro día en un libro que nada revela más la personalidad, el carácter de alguien que su voz. Entonces, qué bueno que te gusta, mi amor, a mí también. ¡Feliz por haberme inscrito al curso de Conciencia de Salud 1! ¡Ay, Talis, qué buena onda! Un abrazo. Juliana, gracias por todo ese material que está en YouTube. Se lo mando a mi mamá cuando está depre o tristona. Ella quedó paralítica, me imagino, del lado izquierdo, por un accidente cardiovascular. Ok, mi amor, muchas gracias por compartirme. Yo creo que sí, que sí nos ayuda, que a lo mejor no, hay personas que no tienen ningún problema así físico, pues. Pero de todas maneras, la tristeza, se fue mi hijo a vivir a otro lado, me divorcié, me separé, lo que sea que nos pueda bajonear. Está rico que haya esta información y que podamos compartir. Mi madre tiene 82 y está físicamente bien y yo la terca y necia es desde que la con... Ah, no, y ya la terca y necia es desde que la conozco y vivo con ella. Ya dejó fluir y aceptar. Leo, te juro, cuando ya no esté, vas a extrañar esa terquedad, esa necedad. ¿Tienes hijos? Imagínate qué dirían tus hijos de ti. Ah, disfruten, 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 disfruten. Por eso decía Jesús en vida, hermano, en vida. Y también decía que suena muy fuerte, que los muertos entierren a los muertos. Está mejor en este horario porque yo también voy por mi hija a las 2.30. Ah, ya ves, qué buena onda. Marta, espero que estés bien. Una pregunta, tengo 33 años. Quería saber sobre las canas. Sin mentirte, tengo como 100. Ah, pues no son nada. Y eso ha salido hace dos años para acá. Fíjate que las canas pueden ser por tensión, presión, por creencia. Cien canas no son nada, nada. Entonces, yo creo que dejarnos de preocupar. Y les voy a comentar algo que me da mucha, me hace mucha gracia. Cuando a un hombre le empiezan a salir canas, decimos, ay, ¿quién te eres a un hombre? Cuando le empiezan a salir arrugazas, ay, se ve súper guapo. Una mujer, uy, no. Ponte botox, ponte qué. Canas, ponte un producto. Si nosotros entendiéramos lo que quiere decir el cabello. Y podemos intuir más o menos con Sansón, ¿no? La importancia. Además de esa fuerza, además de esa virilidad. Por eso podía ser tan fuerte la calvicie para un hombre. Lo que son, lo que es el cabello son antenas. Y las canas, mi querida Lula, captan energía divina. Y si te das cuenta, hay canas como apagadas, como grises, como mates. Y hay otras que son como, ¿cómo se llama esto tú? Fibra óptica. Así, ¿no? Transparentes o súper luminosas. Yo creo que, y me llama la atención porque en redes veo, ¿no? Así, tratamientos para el cuerpo y demás. Y digo, híjole, qué cosa. Qué, qué ganas de presionarnos a eso, a un abdomen de lavadero, a unas piernas, este, sin, no sé qué. Y una pan, o sea, no sé, no sé, no sé. Creo que hay que crecer con gracia, hay que, este viernes, de hecho, les comparto el podcast, es justamente de eso, ¿no? De, de, como los tips para la edad. Y yo sé que mucha gente, y me dicen, ¿no? Hoy me dicen en la tarde, ay, yo quiero llegar a tu edad, como tú. Y cuando me dicen eso, yo siento, ok, sí, yo sé. Pero siento como si fuera yo Matusalén, que tampoco tengo tantos. A lo mejor si tú tienes 25, pues digas, no, ¿cómo que no? Pero vas a ver, cuando llegues a mi edad, como bien dices, que vas a llegar como yo, te darás cuenta que es un agasajo, un verdadero agasajo. Entonces, creo que lo más importante es como dejar de preocuparme y el estrés. Qué rico salir de la oficina y escucharte. Chío, preciosa, un abrazo. ¿Todavía me puedo inscribir al curso? Sí, Ileana, todos todavía se pueden inscribir al curso y están a súper tiempo. Como les comentaba, no se abre a las 7 de la mañana y lo tienes que ver a las 7 de la mañana, ¿no? Se abrió la clase, lo puedes ver hoy. Todavía te puedes inscribir, www.concienciadesalud.com. Ahí está, curso 1. Te metes, te va a pedir que te, que te registres, te va a mandar al motor de pago. Tenemos 3 meses sin intereses con tarjeta de crédito, tiene que ser. O si no, este, ya con Paypal o con la otra tarjeta. Y cualquier cosa, nos puedes inscribir al 55 6 9 8 6 26 23. Se puede comprar el curso en YouTube, no me amore, en mi página, www.concienciadesalud.com. Ahí estoy. Saludos a todos, Mar de Luz. Muchas gracias, Lupita Preciosa. Dice, Martita hermosa, mi hijo de 12 años no le gusta la ropa que no es de marca. Creo que siente influenciado por sus compañeros en la escuela. No sé qué hacer, que me puedes aconsejar, por favor. Me río porque fíjate, Graciela, que hace muchos años una amiga, yo no tenía hijos. O creo que sí, no, creo que no, no sé. Los de ella estaban adolescentes. Y me contó que su hija tenía un novio como de 15 años, ya sabes. Con piercings, con aretes, con, no, 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 con tatuajes, una cosa. Creo que estoy exagerando un poco, pero así de, no, vestido, ya sabes, con media nalga de afuera, el calzón, o sea, no, una cosa. Y mi amiga es una muñeca. Entonces, bueno, horrible, lo padeció y le dijo a su hija que no quería que anduviera con él y qué tal. Y entonces la hija, pues muy lista, dijo, ah, ¿no quieres ver a mi novio? Pues adiós. Y ya, no estaban mucho en la casa. Ella seguía con el novio feliz y contenta. Como al año y medio, ponle cuando tenían 17, ella 17, le cambió, o sea, porque era hippie ella, la chavita también, sabes, así. Con la ropa y los aretes y la bolsa y a los 17 años les cambió el chip y ahora era de que si no era de marca no se lo ponían, etcétera. Ay, ¿qué te digo, hermosa? Creo que yo en particular, pues yo les he dicho a ustedes, a mí la ropa me vale dos pepinos. Yo sería feliz con uniforme. Yo sé que la gente que le gusta la moda, que le gusta la ropa, los que diseñan, tal, es un medio de comunicación, de arte, de tal. Sí, pero también es una cuestión bien comercial, ¿no? Y que es de consumismo. Y es como, ok, ya tengo esto y ahora quiero el otro. Ya tengo la bolsa y quiero los zapatos y quiero el que tal, 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 tal. Y te das cuenta que es como, como, qué padre poderlo hacer y tener, ojo, yo no estoy diciendo que no, y de marca y de lo que tú quieras, si tú puedes. Mi sentir es, ¿cuántas veces esas cosas tienen a las personas más que las personas tener eso? Y creo que lo importante en cualquier cosa es como tener un equilibrio. Si ya es demasiado el no, no me lo pongo, es porque tal, pues sí, y somos como víctimas, ¿me entiendes? De la publicidad, de la mercadotecnia, de todo lo que un día me dice mi hija, además mi hija conociéndome, que les digo que se burla de mí porque me dice, mamá, seguro algo te pasó en un centro comercial cuando eras chiquita y no te acuerdas, porque no es normal, o sea, yo entro a un centro comercial y ya me empieza a picar todo, ya me quiero ir de allí, pero llévame a la playa, llévame a un restaurante, llévame al teatro, ay, feliz, pero el rollo de las compras no lo entiendo, yo, ¿ok? No estoy diciendo que sea nada malo, pero por el otro lado te entiendo, porque una vez te digo que me dice mi hija divina, ay, mami, ¿cuáles son las marcas que más te gustan? Y yo, ¿las qué? O sea, creo que me sé más las marcas de los coches, quizás, que de ropa, claro, repito, a mí me vale dos pepinos, pero si le preguntas a mi hija, pues sí te va a decir que el cual pum, pum, chas, creo que sé más por las series, porque les he dicho, o por la historia, ¿no? Las biografías, les he dicho que me encantan las biografías, me encanta saber qué hizo cada quien con su regalo, entonces, pues sí sé la vida de Coco Chanel, sí sé la vida de, ay, les dije que la vi el otro día, que estaba, de Halston, este, de Christian Dior, de diseñadores así, de Calvin Klein, este, de Donna Karan, pero, pero me sé las historias, ¿me entiendes? Pues me sé lo que hicieron, estas chavas italianas que trajeron la, la moda a Estados Unidos, y que además ya no era de, de alta costura, sino que era, eso me, me encanta, pero creo que los chavos, por tener estos dispositivos, y, y porque, pues porque también habla como de un vacío interno en el sentido de que sea algo que me, que me representa, ¿me entiendes? Algo que, ay, no, esos tenis no, tienen que ser unos tenis de tal, y, y no es nada más tu, tu hijo, corazón, o sea, creo que con la, con la experiencia, y haber estado metidos y tal, vean los centros comerciales, vean, o sea, tú, 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 antes era, no sé, en los sesenta, uy, cómprate electrodomésticos, o sea, no hay, guau, qué padre, ya no tienes que lavar así, ya tienes lavadora, y tienes una plancha, y tienes una, un horno, y, entonces ya después de esas necesidades, bueno, pues, la ropa, entonces creo que no te pares mucho, toda esta larga explicación, mi querida Graciela, es que no armes mucho choro, a lo mejor le puedes decir, mira, mi amor, yo te doy este domingo, este, y tú ahorra, y no sé, por ejemplo, si algo cuesta mil pesos, pues que él ponga quinientos, y tú pones los otros quinientos, o también, pues, puedes empezar a trabajar, es algo que para los chavos es guau, yo les voy a comentar, yo creo que mis hijos deben de haber tenido, híjole, seis y, o sí, seis y nueve años, por ahí, o cinco y ocho, y yo me los llevaba a un parque que está aquí cerca de la casa, entonces, les dije, vamos a hacer limonada, y vamos a ir al parque a vender, es como un parque que está en dos partes, ¿no?, porque hay una calle que pasa en medio, y entonces uno es como para ejercicios y tal y todo, otro es como de perros, de mascotas, y entonces estábamos en el de ejercicios y no había tanta gente, y les dije, a ver, bueno, desde hacer la limonada, porque ellos lo hicieron, y comprar los vasos y la jarra y todo, y ya que llegamos y que no había gente, les dije, ok, cuando esto sucede, de tú vas a buscar el mercado, o sea, si estás en un lugar y no, tú vas a buscar al cliente, y entonces nos fuimos al lado donde estaban los, las mascotas, nos pusimos ahí y tal, y no nos pelaban, y entonces les dije, ah, bueno, pues cuando esto sucede, tú vas y das una muestra de tu producto, gratis, y entonces, pues en el vaso, ¿no?, un tantito así, un cuarto de limonada, y iban y los ofrecían, y obviamente, pues digo, estaba rica, estaba bien hecha, etc., pues la gente tenía sed, estaba ahí, y también el detalle les parecía como, ay, qué tierno, ay, sí, tráeme dos, ay, tráeme tres, bueno, ya vendíamos limonada, luego fuimos a comprar los chicharrones, pero no los hechos, sino estos que pones en aceite, y que se inflan, y entonces creo que es bien importante para los niños, para los chavos, también este rollo de la creatividad, y este rollo de, oye, yo no soy Santa Claus, este, tú también tienes la habilidad de crear, y ojo, no tienes, no es un niño de cinco, es un niño de doce, doce, o sea, ya va a entrar, o ya entró a la secundaria, ya puede, y hay chavitos que a esa edad, pues ya están programando, ya están vendiendo el videojuego, y creo que sobre todo tiene que ver, el niño, los chavos, los adolescentes se van a clavar en algo, entonces, si se van a clavar en la moda, o si se van a clavar en el tener, bueno, pues que sepan que ellos se lo pueden proveer, y que nosotros estamos de paso, o sea, algo que me encanta, por ejemplo, cuando trascienden los padres, en Constelación Familiar, hay como este ejercicio de honrar, de dar gracias, y decir, de aquí en adelante me encargo yo, entonces, a los doce años, pues, no se pueden cargar todavía, como los míos no se pueden cargar todavía, pero a los míos no les falta mucho, y al tuyo les faltaría un poquito más, pero que tomaría para que les enseñáramos, en lugar de poner la mano nada más, o exigir, o hacer un berrinche, o, ay, todo el mundo tiene, qué agradable noticia que Luz María va a estar contigo mañana, sí, amigos, amigas, el miércoles, el miércoles, miércoles de inspiración, va a estar mi gran amiga Luz de María, y nos va a platicar muchas cosas, y ya puse el anuncio, tus meditaciones son lo máximo, muchas gracias, mi Tere, yo daría todo por tenerlos y cuidarlos, fallecieron con ocho días de diferencia, es lo que te digo, Isa, y mira, nosotros que no los tenemos, las estamos dando como nuestro ángulo de, hey, tú que sí lo tienes, aprovecha, sí, luego son un dolor de huesos, pero acuérdate, tú también lo fuiste, y es parte del proceso, ¿no?, poderles retribuir todo ese amor, todo ese cuidado, o no te quisieron tanto, bueno, pero no te moriste, entonces, algo hicieron bien. Déjenme ver, hola Marta, hace mucho que no te veía, en vivo, un gustazo saludarte, te digo que creo que este horario va a ser más fácil para muchos, hola Marta, saludos desde Oxnard, California, oye, María, ya me voy para allá, voy a estar, no sé si es 19 y 20 o 18 y 19, pero voy a estar allá dando el equivalión, y voy a estar dando, si lo creo, lo creo, entonces, ya bien prontito les voy a dar la información, pero ya pónganlo en su agenda, en California, en marzo, ahí estoy, hola querida maestra y comunidad Mar de Luz, muchas gracias, a mí me encantan tus sonrisas contagiosas, ay mi moni, para gustos colores, como tú dices, a mí me encanta tu voz, muchas gracias, me encanta cuando ríes, tu voz, gracias, 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 me encantaría cantarte, imaginas con esta voz, pero de mariachi iba a ser, yo creo, ¿verdad? Sí, este horario me gusta mucho, ¿ok, Hilda? Gracias por tus palabras, tan bella, eres y estás guapísima y súper divertida, muchas gracias, Marta, a mí mi jefe le tiembla el ojo derecho, ¿qué significa? Es como cansancio, cuando sentimos, es momento de un receso, fíjense, bueno, yo creo que todos lo sabemos, que la enfermedad del siglo XXI era el estrés, entonces, de verdad, a través de la respiración, a través de la meditación, y acuérdate, meditar no quiere decir, entonces, cállense todos, apaga la tele, no te rías, no hagan tal, no, puede ser, eh, pasiva, o puede ser activa, y entonces puedo estar cocinando, y en lugar de que esté, ay, sí, claro, ahorita le voy a decir, ay, me lo hizo el propósito, me dijeron que tú dijiste que tú, y todo este rollo en la mente, que además se lo estoy pasando a la comida, si leyeron, eh, el de como agua para chocolate, hermosísimo, ¿qué tomaría para que cocine, con amor, así, desde cortar los vegetales, y darles las gracias, no, de haber dado su vida, y de alimentar a mi familia, y a mí, y sentir que lo que les estoy dando es mi amor, guau, dice, me estoy inscribiendo, soy panameña, pero vivo en Estados Unidos, súper, no importa donde vivan, esa es la gran maravilla, de que sea en línea, de cualquier parte, te digo, he tenido gente de Australia, he tenido gente de Japón, he tenido gente de Brasil, de Argentina, o sea, de cualquier lugar del mundo, podemos conectarnos, para el taller, el curso, perdón, de conciencia de salud, o no, lo único que yo he visto, es que hay una sesión de preguntas y respuestas, eh, los martes, para los del uno, no, el lunes, el próximo lunes, el próximo lunes 28, es a las 8 de la noche, hora de México, entonces, claro, alguien platicaba conmigo, y me decía, pero es que yo estoy, no me acuerdo dónde, Alemania, está en Alemania, y va a ser a las 4 de la mañana, entonces, pues sí está un poco en chino, verdad, que a las 4 de la mañana, pero no importa, porque queda grabado, ok, la sesión de preguntas y respuestas, también queda grabada, dentro de la plataforma, del curso, de conciencia de salud, pero, yo he tenido gente, de España, que se queda despierta, y que ha visto, las sesiones, un tema del podcast, cómo educar, a los hijos menores, de 7 años, cómo reaccionar, cuando hacen berrinches, un buen tema, mi Pili, sí, híjole, y hay gente, que realmente lo padece, mi esposo, tomó los cursos contigo, y con Alfonso Ruiz Soto, ya es un consultor, y sabrás, que ahora me toca, a mí aprender, estoy feliz, guau, Lula, mándale un abrazo, muy grande, oigan, fui a la escuela, de mi hijo también, les conté, hace como una semana, o por ahí, porque nosotros, entramos en este, semestre, entonces, eran los papás, que acababan de entrar, ahora en enero, no, éramos no tantos, y este, y la maestra, que mandó el, correo, que yo le contesté, sí, sí voy, te confirmo, a las 8 de la mañana, este, llegando, le dije, ay, hola, soy maravillosa, Bartos Sánchez Navarro, y me dijo, ay, mi marido tomó un curso contigo, querido, guau, y les digo que de verdad, es bien emocionante, porque, pues, llevo 30 años, y cuando empecé, parecían convenciones de abón, claro, eran puras mujeres, ¿por qué? Porque tenemos esa sensibilidad, porque, estamos más conectadas, tal, pero, me sorprende, gratamente, como los hombres, de unos 15 años para acá, están metiéndose cada vez más, y ellos muchas veces son los que llegan, igual llegan sus esposas o no, pero ellos llegan, y me dice Divina, mira, todo padrísimo, pero me dijo, que las enfermedades, ta, que eran de la mamá, y, pues, eso me costó mucho trabajo, y dije, pues, sí, pero es que tienes que tomar el curso, porque si no, es como teléfono descompuesto, ¿qué crees? ¿quiere decir? Sí, pero no tienes todo el contexto, en el momento que lo tienes, híjole, guau, guau, ¿entiendes? y bajas barreras y lo arreglas, te apoyo con la propuesta del uniforme, ay, creo que no tengo, oigan, no había celulares en esa época, y la neta, pues, yo no iba con la cámara, yo andaba viviendo, pero por algún lugar, debo de tener una foto de, cuando estaba yo en Osho, es cuando, bueno, no más contenta, pero muy contenta, estuve, primero que nada, pues, el clima, ¿no? es muy parecido a México, el calor en la India, súper rico, y lo más, así, seductor para mí, fue que, en el ashram, en el lugar de Osho, tienes que tener, traer uniforme, de la mañana, hasta las, ¿qué te digo? ocho de la noche, pero ya para las ocho de la noche, ¿para qué te vas a cambiar? ¿no? Y, es un uniforme color, como ladrillo, como vino, y, pues, es de algodón, entonces, con el cuello así, con el tindatito, con la espalda acá, con tal, pero y ya, y todos, 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 estábamos igual, hombres y mujeres, con un, como, con un vestido, con esto, y, cuando llegaba alguien con maquillaje, digo, a lo mejor ahora ya con las pestañas estas, las extensiones, es más fácil, pero cuando alguien llegaba, no sé, con joyería, con maquillaje, pues, decías, acaba de llegar, y te la volvías a encontrar igual, en el ashram, y ya no lo reconocías, porque nadie usa maquillaje, nadie se peina, o sea, así, todo esto que nosotros podemos hacer, en donde estamos, de arreglarte, de tal, digo, no te voy a decir que salíamos con el pelo así, pero nada más bañados, o sea, bañados, además, de hecho, te pedían que por favor no te pusieras perfume, lo cual se agradece, porque luego imagínate, o sea, diez mil personas, cada uno con su humor, y con su perfume, su loción, pues, sí, podía ser un poco, atrofiante, pero el hecho de levantarte, y no tener que pensar, qué me voy a poner, sino simplemente ponerte la bata esta, y los zapatos eran siempre unos zapatos que eran fáciles de quitar y poner, porque lo primero, eso es solo ser prácticos, exacto, lo primero que te quitabas al entrar a un lugar eran los zapatos, a mí tampoco me gustan las compras, se vuelve un vicio y competencia por querer traer lo más nuevo, y nunca llenan, claro, y lo ven en la tele, claro, fíjense, cuando mi hija era chiquita, yo los metí en una escuela, bueno, oigan mis necesidades, que fuera bilingüe, que fuera, las cartas, que fuera bilingüe, que fuera mixto, que no tuviera un informe, no sé por qué, y este, y que no dejara muchas tareas, y en esa época, Tabata, que es la pequeña, ya busqué, ahí no están, ahí están, mira nomás, qué bien buscas Martita, bueno, Tabata que era la más pequeña, en esa época, no sé si ahora, nada más, estaban de moda, gracias hermosa, los pantalones, ave combi, o este, se acuerdan, que además eran así, siempre fue muy delgadita, y me acuerdo que no sé, si era talla, quién sabe qué, aquí eran como, dos más, y Tabata, así, y yo, no, espérate, bueno, en fin, el caso que toda la escuela, que no tenía uniforme, traía barcón vivo esta madre, y yo me reía, y decía, qué chistoso, porque los, no, te meto en una escuela, para que te pongas lo que quieras, que no tengan uniforme, y ustedes solitos, se uniforman, pero bueno, que cada quien, gracias por tanto cariño, cada transmisión, cuando vienes a Tampico, a Tamaulipas, mi mamá era de allá, de, de Laredo, que, pues creo que no está tan padre ahorita, pero de allá era, Doña Fela, invitenme, Tamaulipas, vamos a recordar, feliz y bendecida noche, desde Cali, Colombia, ay, allá también quiero ir, he ido, pero a tomar yo cursos, no a darlos, tengo muchas ganas de ir, hola Marta, ya va a quedar, este horario, si, si, listo, ya me inscribí, felicidades, me encanta todo lo que haces, feliz noche, feliz semana, bendiciones para todos, comunidad Mar de Luz, muchas gracias, hola otra vez, si, ya hice la primera clase, genial la información, y tengo varias preguntas, les digo que es lo que más me gusta, hola, ya estoy inscrita, yay, y feliz de oír, hoy la clase, esperaré a que me llegue, y ver esa experiencia, ok, la clase no te va a llegar, tú te vas a meter, a mi página, y ahí donde te inscribiste, donde el curso uno, te va a pedir que pongas, tu correo, tu contraseña, y ya entras, ya está abierta la clase, un fuerte abrazo, muchas gracias, María Hernández, María Hernández, nos da seis personas más, enviaron una solicitud, para estar en tu video, ah, perdón, pensé que me estaban mandando un teléfono, yo te conocí por mi esposo, amaba vivir aquí y ahora, ay, qué padre, te digo, es un ser maravilloso, con mucha luz, para compartir, me siento súper agradecida, de haberte encontrado, en el universo de internet, eso lo vi, en comer, rezar, amar, y te imagino, qué padre, siempre tal cual, sí, sí, estuve, estuve muy divertida la experiencia, a mí también, compro rápido, bueno, yo entro y, fú, vámonos, y además, pues, como que tengo cuerpo de por diosera, todo me queda, eso dice mi mamá, más tiene el que menos necesita, y lo poco que necesita, necesita muy poco, fíjate que, en metafísica, y para que no nos hagamos bolas, no, no eres juzgada, o criticado, por tener mucho, no hombre, nada, guau, si pudiste hacer mucho, qué padre, dónde está el error, dónde está el pecado, en no usarlo, entiendes lo que quiero decir, el que, esté un montón de ropa, y yo sé, esta cantidad, el que, en una clase, una vez, una señora me dijo, no bueno, nos cambiamos de casa, compramos una más grande, tal, y la anterior, pues, la tenemos ahí, la tenemos como de bodega, y yo, qué, por qué no la rentas, por qué no tenemos la necesidad, y yo, y no tienes un pariente, que la necesite, no se vale tener una casa cerrada, con un montón de muebles, y cosas ahí, como bodega, porque esa energía está ahí atorada, la ropa, si no la vas, rotando, y tienes ahí un montón, y no lo usas, y hay gente afuera, y hay gente afuera, que lo necesita, eso es lo que no es, correcto, primer día de clase, y de desmenuzándolo, paso a paso, ay, almita, por eso vamos, paso a paso, paso a pasito, suave, suavecito, vas a ver, súper feliz, iniciando conciencia y salud, ay, Rosita, me da mucha emoción, sí, nosotras las mamis, gracias por tu ayuda, con mucho cariño, fíjense que sí, está padre, yo amo este horario, ok, ya quedó, ya estoy en el curso, dice Yola, muchas gracias, me gusta tu voz, es bella, muchas gracias Juan, a mí me encanta tu voz, dice la Moni, que ella canta bien bonito, yo no sé si suenan, con unos tequilitas, a lo mejor sí me animo, 22-02-22, nos tendrá algún significado, claro que sí, y mañana voy a hablar de eso, con mi amiga preciosa, Janet Arceo, a las 11 y media de la mañana, este, ya lo pusimos, ya subimos la información, para que me veas, y mañana yo les voy a decir, qué hacer, ok, qué es lo que podemos hacer, en este, en este día, tan especial, siempre los, los portales son, pues eso, no, un, algo que se abre, y que nos, manda esa energía, que, nosotros somos energía, y que nosotros captamos, entonces, mañana te voy a platicar de eso, no, qué es, un, un portal, eh, qué significa, y, qué podemos hacer, en este, ahorita, mi mamá, tiene un tema, con lo que ya no se usa, cada que saco la ropa, ya no utilizo, registra, para ver qué sirve, claro, yo también, ya escuché la primera clase, me encantó, hay mucha información, y me relaja tu voz, ay, los amo, muchas gracias, me encanta verte en vivo, a esta hora, ya quedó Silvia, ya quedó Erika, Marta, me puedes ayudar, mi perrita está con mucho dolor, y le encuentran, que tienen los veterinarios, metafísicamente, fíjate que, mi perrito también, mi trepsi, híjole, los, los perros, los gatos, lo que son las mascotas, pues es que es como familia, imagínense, yo siento que los colibris, no, son mis hijos alados, el perro en particular, pues ese fiel guardián, compañero, entonces, sí captan mucha de nuestra energía, y, pues el dolor es esa como culpa, esa intensidad, obviamente no es de tu perrita, que, tampoco quiero decir, que sea tuya, y siéntete culpable, y tal, no, sino simplemente es energía, no me estás diciendo, qué edad tiene, que eso tiene mucho que ver, no, mi perro tiene, pues casi 14 años, y la verdad, hasta hace muy poquito, estaba muy, muy bien, dicen que los perros, cuando se cruzan la calle, y los atropellan, es porque ellos se quieren suicidar, pues yo no sé, pero mi perro, que mi cama es alta, este, y pues ya está como viejillo, se aventó, o sea, se aventó, nosotros muy preocupados, o muy conscientes, de bajarlo, no, y además hay un banquito, pero no, pum, se aventó, y entonces, bueno, pegó aquí, y sí, ha ido como, empeorando, 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 dime, qué edad tiene Erika, porque eso tiene mucho que ver, eh, qué puedes hacer, puedes frotar tus manos, puedes ponerla, puedes pedirle a Metatron, puedes darles las gracias, puedes pedirle a tu perro, que active sus defensas, sus, su, el cuerpo se sana solo, genial, el horario, muchas gracias, mi sensei, mi mamá tenía mucho de eso, de, ya, esto ya lo leímos, vamos para acá, oigan, bueno, carta, carta, sí, uno de 32, y se independizó, desde que salió de la carrera, jajajaja, si se extraña tanto, a los papás y esposos, cuando trascendieron, disfrútenlos, para mí ser feliz, es honrarlos, claro, y sí, híjole, preciosa, me acuerdo perfecto, y me encanta poderte, haber acompañado, y que sigamos aquí juntas, y cómo lo trabajaste, y cómo lo trascendiste, estoy segura que tu esposo, está súper contento, y, y, en tu corazón, y sigue contigo, qué gusto verte, oigan, bueno, yo ya me pinto el cabello, ya no me pinto el cabello, desde que, que padecí cáncer, de mamá, bendito Dios, estoy en revisión, y me salió ondulado, y más canoso, y me encanta, exacto, a mí con el embarazo, se acuerdan que les conté, que se me onduló, cuánto tiempo dura, arriba, cada video, cada clase, son 12 semanas, y todavía se quedan, seis semanas más, o sea, son 18 semanas, en total, saludos, me encanta, cuando me toque en vivo, y me voy a sentar, a disfrutarlo, Gilda preciosa, oigan, hola Marta, te voy a vivir, hola, nada te preocupa, cómo vivir así, qué maravilla, ay, Yasmín, Yasmín, fíjate que, bien dices, pocas cosas me preocupan, porque, si hay cosas, que, requieran mi atención, me ocupo, pero, sí, rara vez me preocupo, bueno, hoy me preocupé, no manches, no manches, estaba yo pidiéndole una comida, a una amiga de mi mamá, pues, desde el, año, antepasado, yo creo, bueno, 21, ponle, porque estaba muy asustada, con el, COVID y tal, y entonces, finalmente, el jueves, me dijo, que vamos a comer el lunes, y se me olvidó, híjole, se me olvidó, fui por mi hijo, regresé, este, nos pusimos a cocinar, mi hija y yo, y de repente, me escribió, mi hijo, se te olvidó, y yo, y además, del otro lado de la ciudad, y eso, pues, no es que me haya preocupado, pero eso me apenó muchísimo, 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 pero además, no puedo hacer ya nada, ¿sabes? O sea, sí me sentí bien, mal, y además, pues, frustrada, porque, pues, para que me la vuelva a dar, igual me voy a tener que esperar un año, y además, no soy así, no soy colgada, no suelo, la gente que me conoce, sabe que no suelo fallar, pero si se acuerdan, también me pasó con, ya se cargó el teléfono, con Gaby Tanatóloga, que también, no lo apunté, y, bueno, ¿ves? Pero, más que me preocupe, pues, me ocupo, sí pido una disculpa, y, pues, está, no muy padre. Hola, Marta, hoy me inscribí al curso, solo tengo que empezar hoy, el estado ocupada, no, mi amor, lo puedes ver mañana, el miércoles, cuando tú quieras, bonita, ya lo tienes, y también lo puedes ver cuantas veces quieras, habrá gente que ya lo vio hoy, y lo quiere ver mañana, y lo quiere volver a ver, te digo, cuando tú quieras, Marta, usas tu agenda, sí, usa tu agenda, claro, bueno, es que estás, sí, no lo escribí, no lo escribí, ya, miren, ninguna excusa es buena, pero sí les he dicho que siento que va muy rápido, y que son muchas cosas, pero sí tienes toda la razón, eh, tun, 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 lo voy a disfrutar, sí, mi amor, mejor póntelo mañana, con un tecito, un cafecito, y lo vas a disfrutar muchísimo, bueno, vámonos, porque ya ven que este, ay, la carta, porque nos va a cortar, sacamos impulsos amorosos, ya no me acuerdo cuál fue la nuestra, la última, la del viernes, pero bueno, vamos a sacar la del día de hoy, tenemos seis minutos, y Metatron, que está aquí a mi lado siempre, hace que el tiempo nos dure, nos alcance, oigan, bueno, conciencia de salud, te puedes inscribir, el 19 en Los Ángeles, ay, el día 4 me dan mi reconocimiento, en abril, 1, 2 y 3, el silencio, el miércoles, está Luz María conmigo, el viernes, el podcast de la edad, el genoxidil, me preguntan también, oye, ¿cómo estás tan bien? ¿y por qué no te ha dado? Pues por mis pensamientos, y también por el genoxidil, se los he dicho, es una maravilla, y además también es un modelo de trabajo, si quieres, escríbeme y te doy información, bueno, vamos a pedirle, ay, a esa fuente infinita de amor, le agradecemos este inicio de semana, esta gran comunidad, y la oportunidad de estar aquí y ahora, mándanos el mensaje perfecto, para este momento, para este momento, de hecho está, de hecho está, de hecho está, de hecho está, guau, equilibrio, y nos dice, el arcángel Raciel, tiempo de meditar, y actuar en consecuencia, está siendo llamado, a subir tu nivel de conciencia, y dar tu aportación al mundo, guau, fíjense que es de las, este creo que no salió con mi prima, no, si mal no recuerdo, yo creo que es de las palabras que más me gustan, siempre digo que el equilibrio, es la sanación, ese, 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 equilibrio entre los opuestos, sabes, dice, cuando te das permiso, cuando te das permiso, de hacer tu aportación amorosa a este mundo, no sólo tú te realizas, sino que inspiras a otras personas, a que aporten, y crezcan junto contigo, es una situación, en la que todos reciben, y se bendicen, al poner al servicio, sus talentos, hoy, ya ofreciste a la divinidad, los tuyos, una vez que lo hayas ofrecido, puedes pedirme a mí, al arcángel, raciel, que te ayude a equilibrar, la energía de tu cuerpo energético, y atraer el balance, que requiere tu vida, tu equilibrio interno, mostrará resultados, ordenados, y habilidades psíquicas, más afinadas, mientras que si existe el caos interno, sólo se mostrará, en forma de desorden externo, pide mi ayuda, en este momento, yo estoy contigo, considera aprender, de manera más profunda, el estudio de los chakras, y la anatomía energética, de tu cuerpo, yo creo que nos está hablando, de mañana, recuerda cortar lazos, de apego y de dolor, de manera regular, oigan, se acuerdan, que les dejé, el dato, de salma, justamente para esto, para ser una constelación, individual, o sea, tuya, sin gente que conoces, o gente que, no, no, no como nosotros lo hacemos, que lo hacemos con Betty, y que son más personas, este, eres tú, perdón, 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 y hay participantes, que te ayudan, bueno, dice, inhala profundamente, y pídele al arcángel Miguel, que te ayude, a deshacer ese apego, con la persona involucrada, toma cursos, que estén llamando, tu atención, o profundiza, en el estudio, de los que ya, estás tomando, sé constante, con tu aprendizaje, e intégralo, a tu vida cotidiana, ay, no sé si a ustedes, pero a mí, la neta, me sorprende, y me encanta, la sintonía, la sincronía, de lo que hablamos, y apego con los hijos, también, mi amor, sí, porque, pues mira, el usual, a lo mejor eso, a lo mejor mamá ya trascendió, y como que sigo atorada, o eso, mi hijo ya se fue, o mi hijo no me quiere, o sea, de verdad, cualquier tema, lo pueden ver, híjole, no sé dónde tengo el teléfono, porque tenía un papelito, ay, aquí está, 55 54 06 09 80, si le quieren escribir a Salma, escríbanle, porque no contesta, porque está en sesión, 55 54 06 09 80, bueno, como verán, equilibrio, mi curso, te va a ayudar también, a tener ese equilibrio, los que estamos en, en conciencia de salud 3, bueno, pues un verdadero, agasajo, hoy se abrió, la tercera clase, la tercera ley, que se nos abre, así, un mundo, y un entendimiento, jaja, gran mensaje, dice, bueno, ya nos va a cortar, falta un minuto, les mando, muchísimos besos, pertenecer, yo falto de seguridad, es mi opinión, ahorita los leo, gran mensaje, equilibrio, si no te has inscrito, a mi curso, todavía tienes tiempo, ok, nos vemos mañana, si uno cortito, porque tengo que dar la clase, lunes y martes, doy sesión de preguntas, y respuestas, y el miércoles, ese si va a ser, a las 2 de la tarde, a ver que hago, con mi chamaco, porque tengo de invitada, a mi gran amiga, Luz María, este, Luz de María, ahora, que nos va a platicar, una gran historia, de verdad, la quiero mucho, y la admiro, enormemente, te mando, muchos besos, nos vemos mañana, Dios te bendice, seamos felices, porque guapos, guapos, ya estamos, bye, bye, bye.